La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, acusándolo de crímenes de guerra. Incluyeron en la misma orden a María Alexeyevna, la comisaria presidencial para los derechos de los niños en Rusia, por ser presuntos responsables de deportar y mover ilegalmente a menores de edad de las zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia. O sea, prácticamente los secuestraron, ¿no? Pero esto no es lo único. Podríamos tener otra acusación contra Putin por estar relacionado con el bombardeo deliberado, le hace a propósito, de infraestructura civil en Ucrania. Que, miren, Rusia no tardó en responder diciendo que esta orden de arresto para ellos es papel de baño. Y pues sí, es que, güey, esa es la bronca con los organismos internacionales, no tienen dientes. Más aún, tienen el pequeño problema que Rusia no es firmante del Estatuto de Roma, ¿no? El acuerdo que dio pie a la creación de la Corte Penal Internacional. O sea, para Rusia esto que hizo la Corte es nada, güey. O sea, no tiene valor jurídico, ni probatorio, ni diplomático, ni nada. Y en algún momento Rusia llegó a firmar el acuerdo, pero luego se echaron para atrás, ¿no? Así, misma historia que Estados Unidos. El detalle está en que si Putin visita cualquier país que tenga vigente el Estatuto, ahí sí podrá caerle la tira pero en friega. Pero no me imagino que vaya a querer presentarse, ¿no? En algún país miembro en los próximos meses, como les Europa Occidental, ¿no? Canadá, parte de Sudamérica. Entonces, por lo pronto, o sea, si va a China, que es su compadre. India, que es su compadre. Y varios países de Medio Oriente, junto incluso a Estados Unidos, no va a tener ninguna bronca. India, que es su compadre.